¿Qué tal, Petiso? Te mando un abrazo bien grande, reglame también a mí un par de minutos para expresar lo que siento sobre lo que está sucediendo con la Comisión de Disciplina de Fútbol Colombiano. Es una completa vergüenza, como tú lo has dicho. Es una barbaridad, es una vulgaridad lo que hacen. Esto deja, como siempre, mal parado al fútbol colombiano. Tener esa forma selectiva de determinar a quién pueden castigar y a quién no pueden castigar. Y no por sacar en limpio a Teo, no tiene nada que ver. Es porque Teo y Jarla hicieron el mismo gesto, hicieron lo mismo. Y a lo de Nacional, porque Nacional, el fútbol colombiano, en gran parte pertenece a Nacional, entonces todo es diferente. Entonces, el rifle Andrade y Jarla pueden jugar frente a la América estando sancionados. Y entonces, un hincha de Nacional va y comete un error en una tribuna y le castigan simplemente 20 metros a la redonda de la tribuna. Con el junior pasa lo mismo. Pero cuando se trata del Cali y de la América, se van con toda, le dan con toda. Piedros enojados porque han quedado campeones. Ya supérenlo. El actual campeón es nacional. ¡Supérenlo! Ya América quedó campeón dos meses seguidas, después del Deportivo Cali una vez. Las chicas también quedaron campeones y se barren. El fútbol femenino de nuestro país. Pero supérenlo. En este momento Cali es el último. América subió. ¡Supérenlo! Pero comiencen a medir con la misma vara a todos los equipos porque da pena, da pena que hagan esto y dejan mal presentado el fútbol colombiano. Es una vergüenza lo que hace el Comité de Disciplina de la Di Mayor. Y no estoy defendiendo a Teo. Solamente porque Teo es indefendible. Porque entre otras cosas, como hoy puede brillar, mañana la puede cagar. Simplemente lo que manifiesto es que no está bien eso para la Di Mayor. Perfecto, don Jorge Porto de la Paz.